Hola amigos de Venezuela Fan, espero que se encuentren muy bien En el día de hoy estaremos hablando sobre las armas de fuego que han sido fabricadas en Colombia hasta el momento Ya que actualmente Colombia cuenta con una de las mejores industrias militares de América Latina Y en este video estaremos viendo algunas de sus armas a petición de algunos suscriptores Pero como siempre los invito a suscribirse a este canal Si es que no se han suscrito todavía, que le den a la campanita de notificaciones De igual manera estén pendientes que todos los días subimos de 2, 3 o 4 videos diarios Y sin más que decir, comencemos Primero comenzaremos con la pistola Indumil Córdoba Que es una pistola semi-automática desarrollada por la industria militar colombiana Indumil Que para los que no sepan, es la empresa de industria militar más importante de Colombia En el caso de Venezuela sería Cabin Esta pistola está fabricada de polímero reforzado con fibra de vidrio Y opera por retroceso de masa en el sistema Low Kick Brick introducido en el 2013 por Indumil Esta pistola fue diseñada inicialmente para agencias gubernamentales y las Fuerzas Armadas de Colombia La Córdoba estuvo disponible a finales del año 2015 para el mercado comercial civil Su objetivo es hacer el país autosuficiente en el rubro de armas y porte de armas de uso personal Así como la de sustituir la importación de este tipo de armas Entre los usuarios de estas armas se encuentra el Ejército Nacional de Colombia La Fiscalía General de la Nación en el Cuerpo Técnico de Investigación CTI El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario La Unidad Nacional de Protección Empresas de Seguridad y Vigilancia Privada Esquemas de Protección de Empresas Privadas Usuarios Particulares o Personas Naturales La Policía Nacional de Colombia El Último en Adquirirla fue el Grupo GAULA del Ejército de Colombia Actualmente hay más de 10.000 pistolas Córdobas en servicio activo en Colombia Esta pistola tiene una cadencia de disparos de 4 a 6 disparos por segundo Y tiene un alcance efectivo de 50 metros Sin duda alguna es un arma muy buena que se ha abierto camino en el mercado colombiano Ojalá Cabin pudiera hacer lo mismo La otra arma fabricada por la industria militar de Colombia sería el fusil Galil AC Como la mayoría saben el Galil es un fusil de asalto de fabricación israelí Que está siendo fabricado bajo licencia en Colombia Este fusil es basado en la anterior versión Galil AR Que se produce en 3 cartuchos diferentes 5,56x45 OTAN 7,62x39 Y 7,62x51 OTAN Y es el principal arma de la Fuerza Armada de Colombia Y de la Policía Nacional Colombiana Este fusil ha sido catalogado en Colombia Como una de las herramientas que más han servido en el conflicto armado interno de Colombia Ya que tiene espíritu y genética israelí Pero está hecho con mano de obra y material 100% colombiano Este fusil de asalto Galil es un arma creada por Israel Y cuyo primer modelo de construcción y diseño llegó al país en el año de 1986 Cabe mencionar que Colombia le hizo algunas modificaciones para adaptarlo a las necesidades que ellos tenían en su territorio Y el resultado final es ese fusil que estamos viendo Este fusil tiene una cadencia de tiro de 680 a 850 rondas por minuto Y tiene un alcance efectivo de 300 metros a 650 en el calibre 5,56 La siguiente arma desarrollada bajo licencia en Colombia Sería la ametralladora Imi Negek Que también es una ametralladora ligera israelí Que emplea el cartucho 5,56x45 OTAN Esta ametralladora tiene un peso de 7,45 kilogramos Una munición 5,56x45 OTAN Y tiene un alcance eficaz de hasta un kilómetro En el caso de Colombia, Indumil fabrica la variante NG7 Que es casi igual a la Neguez convencional Solo que cambia el cartucho 5,56 OTAN por el 7,62 OTAN Y es un poco más grande que aquella Además de que su cañón es más corto, midiendo 420 milímetros Y tiene un agarre lateral Está siendo fabricada por Indumil desde el año 2016 La siguiente arma es un lanzagranada Milkor MGL Que también está siendo fabricado bajo licencia en Colombia El Milkor MGL es un lanzagranada revólver de 40 milímetros Con tambor de 6 granadas Desarrollado y fabricado en Sudáfrica por la compañía Milkor LTD En el caso de la versión fabricada en Colombia Sería la versión MK1 Que es una versión un poco modernizada Que se hizo en Sudáfrica en el 1996 Este lanzagranada tiene un peso cargado de 5,3 kilos Tiene una munición 40x40 40x51 Y 40 milímetros Su sistema de disparo es de doble acción Y puede disparar 18 a 21 disparos por minuto Su alcance efectivo es de 400 metros Y su alcance máximo de 800 metros con granadas de alcance incrementado Y el último en este video sería el lanzagranada IMC-40 de Indumil Que es un lanzagranada de origen colombiano de calibre 40 milímetros Que se instala debajo del fusil Su longitud de cañón es de 305 milímetros Su munición es 4x46 milímetros y 40 milímetros Esta es toda la información que se tiene respecto a ese lanzagranada Pero aquí están las imágenes para que ustedes lo vean Sin duda alguna que la industria militar de Colombia Es una de las industrias militares más avanzadas que hay en América Latina A diferencia de nuestra industria militar Que es bastante deficiente lamentablemente Y con este video ustedes se podrán dar cuenta De que tan atrasada está nuestra industria militar Este video lo hice por petición de algunos usuarios Así que si les gustó este video no olviden suscribirse a este canal Darle manita arriba Comentar que les parece Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!